Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Aquí les traigo un comando que les va a interesar demasiado. Este pues es un comando para ver a cuánta velocidad viaja tu internet. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a proceder con esto. Vamos a usar un comando, ¿ok? Entonces, vamos a apretar Windows más R para que nos salga el cuadrito de ejecutar. Y en el cuadro de ejecutar vamos a escribir cmd. Una vez que lo hayamos hecho, le vamos a dar en aceptar. Y se nos abre la consola. Aquí en esta consola vamos a poner este comando que se los voy a dejar en la descripción del video. ¿Ok? Y le vamos a dar un enter. Así. Vamos a esperar un poquito a que la consola termine. Nos van a aparecer aquí unos códigos que no tienen mucha importancia, sino simplemente pues nos va a importar el número final. Y ya que estamos aquí, bueno, déjame decirte que si te están gustando estos videos, no olvides suscribirte, compartir estos videos y apoyándome suscribiéndote al canal porque voy a tener tutoriales pues muy muy buenos. más como este, ¿vale? Así que, nada, vamos a esperar aquí un momentito. ¿Vale? Nos están apareciendo muchos códigos que, bueno, ya les digo, no tienen mucha importancia. Voy a pausar un momentito el video en lo que termina y regreso. Bueno, chicos, pues ha finalizado el video. Y aquí nos muestra pues lo que es la velocidad del internet. Así que, pues espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Yo soy El Señor YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima.